En los últimos días, a través de redes sociales y a través de diferentes plataformas como Alerta Amber, se da a conocer la desaparición de un médico de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le vamos a presentar en pantalla la información. Por si usted tiene algún reporte, se agradecerá. Su familia está realmente desesperada. Es un médico de 61 años de edad. El doctor Sergio Arturo González Salinas desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El pasado 19 de noviembre, el reporte indica que padece amnesia temporal. Bueno, pues salió y ya no ha regresado. Cualquier reporte se agradecerá, inclusive en el estado de Nuevo León. Desapareció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero los reportes se extienden a varios estados del noreste de la República Mexicana. Ahí aparecen en pantalla las vías de contacto. Por si usted tiene información que ayude a dar con el paradero del doctor Sergio Arturo González Salinas. Ojalá que lo encuentren y que lo encuentren bien.